y nos vamos al estadio Mario Camposeco actividad en esta última jornada en la fase de clasificación del torneo clausura 2019 un equipo de Xelajú Mario Camposeco y ante todo el grupo de jugadores que se había comprometido a terminar este torneo con una victoria pero ya sabemos de que bueno aparte de que estamos en época de la política en Guatemala esto les cae muy bien al grupo de jugadores son muy buenos para esto porque se comprometen ofrecen firman papeles hacen hasta conferencias de prensa para decir de que va a cambiar la historia en el fútbol de Guatemala en este caso del equipo de Xelajú Mario Camposeco y aquí está el resultado de la pésima actuación de este equipo de Xelajú Mario Camposeco en este torneo nacional y quedará para la historia lo que fue esta última jornada acá en el Mario Camposeco en relación a lo que se dio porque fue más el conjunto de San Arate un equipo de Xelajú con poca intención de poder anotarle al en la portería del conjunto de San Arate aquí vemos esta por ejemplo de Carlos Camiani que incluso peleaba lo que era el título de goleo en esta última fecha y pues ahí está el resultado de la incapacidad de los jugadores y del poco profesionalismo que pueden tener en relación a lo que se pueda dar dentro del fútbol guatemalteco y es por ello de que estamos en esa decadencia acá en el fútbol en Guatemala porque pues realmente no hay profesionalismo si se le puede llamar de esta forma a las actividades que generan dentro de lo que es el fútbol guatemalteco pues la clase de jugadores que se tienen en los equipos y en este caso pues la gente que asistió al Mario Camposeco alrededor bueno así está el reporte 925 aficionados que creyeron en este grupo de jugadores y que al final pues no pudieron por lo menos congratular a la afición del equipo de Chelajú Mario Camposeco despidiéndose de este torneo con una victoria y esto es digno de imitar acá pues se mantiene el apoyo en la institución pero en cuanto al grupo de jugadores que estuvieron en este torneo clausura 2019 han quedado a deber realmente con lo que es la camisola del equipo de Chelajú les quedó grande la camisola realmente en cuanto a lo que se pudo dar se buscaba la anotación incluso acá un gesto de camián y que vemos ahí no sé ustedes interpreten no pero era al 64 como gonzalo vivanco ponía lo que era el 1 a 0 en el marcador y vean ahí el giro que hace y la posibilidad para lo que era el 1 a 0 en el marcador muy contento me parece camián ahí por la por la asistencia que hacía el jugador que ingresó en el segundo tiempo el caso de farfán algunas jugadas que se daban las llegadas del equipo de Chelajú muy timorato realmente y con aquella intención de poder despedirse acá de este torneo pues con esa victoria y al final pues vean ahí la actitud de jugadores dentro del campo hay duda realmente porque se le reprochó incluso durante el partido por parte de un sector de la afición acá en Quetzaltenango al grupo de jugadores pues señalándolos de que el partido sabía o estaba con una tela de duda de que estaba arreglado realmente porque vemos acá las jugadas que se daban por parte del equipo de Sanarate y de este conjunto de Chelajú que tuvo más aproximaciones más jugadas y que si camián y hubiese tenido la posibilidad o porque la tuvo acá para poder concretar y hubiera querido ser pues el goleador del torneo pues lo hubiera tenido pero ahí vemos la poca ambición por parte del grupo de jugadores y ahora pues que se habla de la continuidad de Walter Horacio González la llegada de Gabriel El Chato Castillo en categorías inferiores me parece vamos a ver qué pasa en las próximas horas con este conjunto de Chelajú Mario Camposeco que defrauda la afición no está en fase final del torneo y para variar pues ya en tiempo de compensación prácticamente al 94 se generaba esta jugada se pierde la pelota ya prácticamente estaba expirando el partido nadie llega al cierre acá y vemos aún Juan Carlos Silva y con la posila vean colocación únicamente disparo que lleva dirección a la portería nadie pues hace ahí por el balón y era así como el conjunto de San Arate lo vivía así de esta forma el técnico Ariel Sena del conjunto de San Arate porque se estaba salvando en cuanto al descenso y fue así la historia que se dio algo bochornoso de parte de los jugadores del equipo de Chelajú al final en cuanto al desarrollo que se pudo dar dentro del partido a ver qué depara San Arate pues se salva en cuanto al descenso Chantas el otro descendido junto al equipo de Petapa y Chelajú Mario Camposeco pues quedó a deber ante su público este día domingo en la última fecha del torneo clausura 2019 y así lo festejaba el equipo de San Arate porque sabían de que mantenían la categoría pues en esta última fecha visitando a un equipo de Chelajú Mario Camposeco que dejó mucho que desear en esta jornada